Mañana a 7 de la mañana con 38 minutos amigos, vamos a exteriores, a donde está Carolina Mendoza, vamos al centro de la ciudad de Cuenca en la calle Padre Aguirre y Muñoz Bernaza. Novedades, hay falta, atención de la municipalidad, adelante, te escuchamos. Hola Carolina, cuéntanos, por favor, adelante. ¿Qué tal Hernán? Amigos, así es, desde la Padre Aguirre aquí en el centro de Cuenca, varios moradores nos han comunicado vía redes sociales la necesidad de estar en este sector, ¿por qué? La falta de atención a esta vía céntrica es evidente, no es solo la falta de mantenimiento en esta zona, como podemos ver, se ha levantado bastante el asfalto, no. Incluso en este sector se ha hundido gran parte de la calzada, como podemos ver, y ya ha crecido incluso llano. Entonces, desde hace muchísimos meses nos decían los moradores de este sector, pues que se ha abandonado esta calle, que no se le ha dado mantenimiento, y pues ellos nos dicen, no hemos recibido atención del municipio para que se le dé mantenimiento, se repavimente. Esta calle muy importante, que como sabemos, conduce el tráfico que viene desde justamente el centro de la ciudad, al fondo vemos las púpulas de la catedral. Si vamos caminando un poco más abajo, también vamos a ver que está cuarteado el asfalto acá, no solo en la vía, sino también en las aceras. Y esto es muy peligroso, en varios ya vemos cómo se va levantando, incluso allá frente, la entrada de esa vivienda, también se han levantado ya varias partes del asfalto, eso es muy peligroso. Entonces, los moradores nos han pedido principalmente, pues, que visitemos esta zona para llevar el pedido de ellos hacia las autoridades. Recordemos que es una vía bastante importante de alto tráfico vehicular, incluso hasta ahora de la mañana, ¿no? Bastante temprano, pero como digo, está bastante hundido, no solo en la parte superior que veíamos hace unos momentos, sino aquí también, vamos a hacerlo un poquito al lado, aquí también está bastante dañado el asfalto, no se le ha dado el mantenimiento debido. Entonces, el pedido a las autoridades principalmente es, pues, que esta calle entre dentro del programa que mantiene el municipio, la corporación municipal, porque recordemos que están haciendo mantenimiento de varias vías y que incluso ya se va a hacer un crédito con la KFW para hacer mantenimiento de 30 vías más. Hernán, adelante. Bueno, esta es una zona que la recorro casi todos los días. El vehículo tiene que detenerse casi a 5 kilómetros por hora porque los hundimientos son bastante pronunciados debido a que no ha tenido esta calle, sobre todo la padre Aguirre, hacia el, casi casi, hacia el instituto pedagógico que está allí justamente, miren eso. Ahí usted tiene que detenerse, si no veía su vehículo, se golpea. Es necesario entonces de que la municipalidad coloque, coloque, pues, esta vía, incluso la Muñoz-Bernaza, para que, para que se pueda realizar el arreglo mediante su, su programa que es Cero Baches. Cuando hablamos de Cero Baches significa cero, cero. Es decir, no puede haber una calle que sí, otra que no. Esta, por ejemplo, es fundamental. Esto no, no es de ahora. Estamos hablando de, de años, por lo menos 10 años de abandono de esta calle que es fundamental para dirigirse al centro histórico, para salir a la avenida Héroes de Verde Loma. Incluso, fue uno de los primeros miradores que tenía la ciudad de Cuenca, que se veía hermosa la catedral. Miren ese vehículo, miren, si ven, parece Tagaday. Y eso hay que arreglarlo, Carolina. ¿Qué más puedes indicarnos justamente de esta zona? Sí, justamente, y del tiempo que hemos estado aquí, vemos cómo se hunde ese vehículo, ¿no? Del tiempo que hemos estado aquí, hemos podido observar que en varios vehículos han tenido que hacerse, si me ayudas, Axel, para el lado izquierdo, muy apegados de la acera. Sin embargo, cuando yo paso por aquí algunos días, hay vehículos que se encuentran estacionados. Y hacerse a un lado para evitar estos huecos, pues, se vuelve imposible y es ahí cuando también los vehículos se golpean y, bueno, el municipio no nos paga a nosotros los arreglos de los vehículos, ¿no? Entonces, creo que es necesario que se ponga un poquito más de atención a estas zonas que son muy importantes y que, pues, le solucionen la vida diaria de las personas que viven por aquí, que pasan por esta zona, porque es muy importante. Ahí vamos a ver cómo se hunden los vehículos. Realmente es bastante cómo se nota el hundimiento y que ha ido empeorando con el paso de los años. Edwin, tú decías al menos 10 años de abandono de esta vía, pero yo me he dado cuenta que con el paso del tiempo esto se va hundiendo más y más y más y el problema va creciendo. Entonces, ahí le han llamado a las autoridades, pues, para que, como decías, la propuesta cero baches, pues, sean cero baches en Cuenca y también estemos nosotros bastante bien con el tema de las vías, de nuestros vehículos que no se golpeen, porque también es una inversión. Es el informe que les tengo, amigos.